reporta mil diecinueve mil Ibares. Por supuesto que para hoy no hay pronóstico de precipitación, ya lo mencionaba hace algún momento, tenemos condiciones de cielo despejadas, vea en cuanto al área metropolitana para que me vaya ubicando bien su sector, porque hay valores un poquito más bajos, por ejemplo, se reportan quince grados esta mañana, tanto en Juárez, como en García, después nos vamos con dieciséis hasta Santiago, Apodaca, y Cadereyta, seguimos con diecisiete en San Pedro y Santa Catarina, dieciocho en algunos puntos de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Escobedo, así es como nos marcan las temperaturas mínimas esta mañana en Monterrey y su área metropolitana. Durante esta jornada, escasa nubosidad, no hay pronóstico de precipitación para el día de hoy, tendremos una máxima que alcanzará los veintiséis grados, esto ya por la tarde, a las doce del mediodía, ya el termómetro andará rondando en los veintitrés, y por la noche la temperatura nos marcará los diecinueve grados. Próximos cuatro días para que me vaya planeando muy bien sus actividades de fin de semana, tenemos cielos parcialmente nublados mañana sábado, el domingo completamente despejado, domingo de nuevo parcialmente nublado, y el martes completamente despejado. Así arrancamos la siguiente semana sin pronóstico de lluvia. Tendremos el cielo parcialmente nublado, pero no hay pronóstico de precipitación, al menos para los siguientes cuatro días. En cuanto a temperaturas mínimas, irán en ascenso de quince hasta los diecisiete grados al amanecer, y las máximas también van en ascenso de veintiséis hasta llegar a los treinta y dos grados. Veintiséis y veintisiete nos marcarán las máximas este fin de semana, y lunes y martes veintinueve y hasta treinta y dos grados. Y así se mantendrá la siguiente semana con valores por encima de los treinta grados Celsius en cuanto a máximas, porque por la mañana seguiremos con ambiente fresco. Nos vamos con la imagen de radar, aquí podemos ver a ETA, vuelve a tocar aguas del mar Caribe, sigue siendo una depresión tropical, sus bandas nubosas alcanzan la península de Yucatán. Es importante recalcar que no va a llegar a tocar territorio mexicano, ya impactó en Nicaragua, avanzó sobre Honduras, está sobre Belice, se dirige hacia las aguas del mar Caribe, va a impactar el día de mañana probablemente Cuba y después quizá roce también la península de Florida, pero el territorio mexicano se mantiene a salvo sin impacto de ETA, pero toda la humedad y toda la nubosidad si llega y alcanza el interior de la península de Yucatán, específicamente Quintana Roo, que son donde se prevén el mayor cantidad, la mayor cantidad de precipitaciones. Tenemos todavía evento norte provocado por el frente frío número 11, ya no se localiza el frente frío número 11, pero el evento norte continúa, así que hay rachas de vientos importantes para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, oleaje elevado también para el Istmo y Golfo y para la península de Yucatán, para el oriente mexicano y Odalis cada vez alejándose más del territorio nacional, por supuesto también no representa ningún riesgo para nuestro país. Aquí podemos ver justamente la trayectoria que ha ido tomando esta de momento de presión tropical, pero es importante mencionar, recordarles que llegó a convertirse en un poderoso huracán categoría 4, que así fue como impactó Nicaragua, ha dejado grandes afectaciones en América Central, este fenómeno se desplaza sobre América Central, vuelve hacia las aguas del mar Caribe y como le mencionaba, aquí claramente podemos ver su trayectoria, va a dirigirse hacia Cuba, probablemente la noche de mañana, sábado, llegue e impacte Cuba y después estará rozando el sur de la península de Florida, también generando condiciones de inestabilidad para estos dos sectores. De momento su ubicación es a 105 kilómetros al este de Belice y reporta su movimiento hacia el norte a 13 kilómetros por hora. Vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy, será un total de 11 horas con un minutito y la siguiente fase lunar cambia este domingo 8 de noviembre a cuarto menguante. Hasta aquí con toda la información, volveré más adelante con una actualización del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.